Cada vez que yo recuerdo tu belleza En mi pecho hay una lágrima por ti Y mi corazón se llena de tristeza Al saber que tú no volverás a mí Cuando busco en los recuerdos de mi mente Yo puedo ver tu bello rostro sonreír Y te puedo oír cantar Y te puedo ver bailar Y tus labios a los míos los quieren besar En tus ojos Yo sentí Mi presencia en tu vivir Y ahora que no estás aquí No puedo vivir sin ti Me haces tanta falta Vuelve a mí En tus ojos Yo me perdí Y al no verte Muero por ti Y ahora que no estás aquí Yo voy a llorar por ti Ya no sé cómo vivir sin ti En tus ojos Yo sentí Yo sentí Mi presencia En tu vivir Y ahora que no estás aquí No puedo vivir sin ti Me haces tanta falta Vuelve a mí En tus ojos En tus ojos Yo me perdí Y al no verte Muero por ti Y ahora que no estás aquí Yo voy a llorar por ti Ya no sé cómo vivir sin ti Me haces tanta falta Vuelve a mí Gracias por ver el video